¡Vamos! 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 Compare Vamos a que contar la guitarra con una botella de una vez Con una botella Con una botella compare La del regalo compare Dice mi compare Que va a tocar la guitarra con una botella ¿Será cierto? Con la del 19.42 nomás Feliz contraño compa Luerto Saludcita compa Dios lo bendiga Salud A toda su gente presente igual Puro Zacatecas Échale compare Ahí te la vas a acabar compare Que chille compare Que chille A poco lo va a tocar con una botella Que chille compare Eso Con la botella Y acabatela perro Eso 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 Llévale un trago al ingeniero compare ¡Sale! 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 No te vayas a caer con los guarachones Pista, 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 pista Y los aplausos Los aplausos ¡Adiós! ¡Eso! ¡Quieres pista! ¡Papadre, para que diga salud con los festejados! ¡Para que diga saludcita! ¡Ahí está Javier! ¡Yeah! 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 ¡Ahí está en la botella! ¡Otra botella! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias! 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 Puro ritmo, puro sabor cítico, viña crítica, cumbia América Saludos para toda la gente guapanguera de Hermosillo Y para el mundo, de parte de los que creen, de los que te llenan de sabor Otra vez Puro ritmo, puro sabor cítico Música Ya llegó, el andaluzote de Apur Música Vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si lo quieres tú, vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser Y es el conjunto andaluz y amar Música Yo estoy juntito al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vete a hacer y anda junto conmigo Poquito a poco, muy despacito que estoy sintiendo Más que bonito, vete orillando por un rinconcito Te iré queriendo por favor Si lo quieres tú, vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si lo quieres tú, vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Y me gusta, me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Y me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser El cóndor pasa Luzajal 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 La raza de Tuna Manza, los amigos de Gacitos La raza de Nápoles, Chichiviquillas La raza de Providencia ¡Ea! Bonito, bonito, mis ayana La raza de Tuna Manza, los amigos de Gacitos La raza de Tuna Manza, los amigos de Gacitos La raza de Nápoles, Chichiviquillas La raza de San Pablo La raza de San Pablo ¡Buenos conmigo para ustedes! ¡Buenos conmigo para su lado! ¡Eso! ¡Grabando en vivo desde el evento! ¡Buenos conmigo para su lado! ¡Buenos conmigo para su lado! ¡Y ese es Sayayinas de Catrán! ¡Puro pinche guapanguito carísimo, mi raza! ¡Y ahora más el ambiente, el ambiente! ¡Y ahora más el ambiente, el cuecillo! ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 Música Eso es, zapatillo bonito compa Y eso es Música ¿A mi copa Pechugas? Eso es, no Música Y esto es el estilo de paradigmas, zapatillo bonito compa Y eso es, zapatillo bonito compa Música Y ya saben no más muchachos Se cansaron Muchísimas gracias por esos lindos aplausos muchachos Música Y ahora si toda la rancherada, vámonos a la chamba Pero nos vamos bailando porque llegó el placololero Fuga Música Música Y levanten como madera, parientes Música Y el legado sigue Luz Barrera y su norteño Fuga Música Y que bonito, que bonito, que bonito Seguimos brincando, bailando y levantando como madera Sin calor, mi traza Vámonos Música 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 Y se va al placololero Pero se va contento, parientes Eso Música 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 Y así suenan los grandes primos Música 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 Y así se baila Con los elegantes, con los elegantes de Grecia Música 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 Y así se baila en Zacatecas Música 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 Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Música 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 Que suene bonito Ya no podré cantar, nomás con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño A ver arriba, 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 arriba la raza Arriba la raza, la raza, la raza, la raza Baino Guerra, pelados A ver mi hermano, la raza de Zacatecas Oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago Y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón Pero no entiendes hermano Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Y los hábitat Y los hábitat Por mi corazón, llevará de latir Por mi corazón, dejará de latir Y los hábitat Y los hábitat Y los hábitat Y los hábitat Y yo no tengo Música 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 Y así suenan los grandes primos Música 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 Muéstrame tus ojos déjame ver que hay en ti Música Quiero verte bien o quiero verte mal Música 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 Imaginar que su luz es de navidad Música 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 Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Música Que eres especial para mi me vuelves loco solamente si me miras Música Música Vámonos que no hay mas que esperar comprar los ropa de plazar Que tu boca quiero besar Para pasar la Navidad tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta, juntos llegarán a estar Que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte a ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar, acurrucar fuentes de ortizo ¿Dónde estás? Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? Son bellos tus cabellos y me encanta cuando andas de coqueta Pero que me provoca y con un beso me alocas la meta He buscado mil maneras de decirte lo que siento por ti Y el que te tengo de frente te confieso que me muero sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Pero mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes Dejes Hermosos son tus ojos y en mis ojos tú eres la más perfecta Tu risa que me eriza y me dan ganas de comerte completa Sencillamente es algo muy diferente de lo que siento por ti Quiero tenerte vive siempre en mi mente Ya no vivo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Mi vida no tiene sentido Mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Por ti Muéstrame tus ojos déjame ver que hay en ti Quiero verte bien o quiero verte mal Quiero verte bien o quiero verte mal Quiero verte mirar bien al despertar Y quisiera ver tu objeta enfrente a hablar Terminar tomando y luego ir a cenar Que me digas güey no empieces a fumar Esperar la noche y la ciudad mirar Imaginar que son luces de navidad Imaginar que son luces de navidad Sígueme que hay en un chingo y vamos bien Nadie Nadie nos podrá hacer pedos no en su amor Que chinguen a su madre Todos ya de una vez Nadie entiende como soy Nadie entiende que es así Y yo siempre estoy pa' ti Y yo siempre estoy pa' ti Sígueme que hay en un chingo y vamos bien Nadie nos podrá hacer pedos no en su amor Y yo siempre estoy pa' ti 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 Yo siempre estoy pa' ti Mi bonita y yo tenemos cinco años De casados no la puedo comprender De repente me dice amorcito Y por nada me empieza a maltratar Dice que yo no sirvo para nada Porque no quiero lavar ni planchar Eso me pasa por haberme casado Con la mujer más bonita del mundo Mi bonita, mi bonita Tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita Pero a veces estás para dar miedo Me casé con la mujer más bonita Con su hermosura me vino a conquistar Mi mamá me lo averdió tantas veces Cuidado con la mujer más bonita Dice que yo no sirvo para nada Porque no quiero lavar ni planchar Eso me pasa por haberme casado Con la mujer más bonita Mi bonita, mi bonita, mi bonita Tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita Pero a veces estás para dar miedo Mi bonita, mi bonita Tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita Pero a veces estás para dar miedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco no sabes que no soy tu clienta? ¿Cómo? ¿No sabes ni mirar? Sí, pero es que... Mira, estoy harta de ver tu guitarra ¿Qué hacemos, pero? ¿Qué hacemos, pero? Los brillos quieren ver tus caricaturas Ahí tienes toda tu ropa amontonada en el sillón Ahorita la levanto ¿Qué? Ahí están los trates amontonados también Lo único que sabes hacer es estar ahí sentado Cante, cante Tocando tu amor Amor, déjame hablar, por favor, amor Ay, I can't stand you Mi bonita, mi bonita Tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita Pero a veces estás para dar miedo Mi bonita, mi bonita Tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita Pero a veces estás para dar miedo ¿Y quién es? La original GMA Norteña Mi amor Tanto tiempo he deseado verte Y hoy me siento feliz Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para ti, será para mí Será para ti, para mí Será para ti, será para ti, será para ti Y todo lo que hagamos con el alma Y todo lo que hagamos con el alma Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, será para ti, será para ti Será para ti, será para nuestra calma Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, será para ti, será para ti, será para ti Será para ti, será para nuestra calma Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí, será para nuestra calma Será para ti, será para ti, será para ti Por sobre todo lo que hagamos con el alma Coba, déjame la pena Coba, déjame la pena Coba, déjame la pena Coba, déjame la pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.